Hola a todos chicos, ¿qué tal? Yo soy TKV y bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo, ¿vale? Y como ya habréis visto en el título, este va a ser un vídeo cortito, ya que es un regalo, ¿vale? Un agradecimiento que os quiero hacer a todos vosotros por estar ahí día a día apoyándome y por ayudarme poquito a poco a alcanzar mi sueño. La idea de este vídeo es, los que seáis veteranos, los que seáis antiguos en el canal y hayáis visto mi especial 3000 suscriptores, ¿vale? La idea es la misma, es similar. He creado yo unos sonidos, ¿vale? Unos kicks y unas vocales, las cuales os quiero regalar. Y abajo en la descripción tendréis el enlace para que las descarguéis. Aquí en la pantalla estaréis viendo una muestra, ¿vale? Es unos cuantos que he escogido para que escuchéis cómo serían. Y también deciros que este pack, ¿vale? Este pack regalo tiene kicks y vocales que he utilizado en algunas de mis últimas canciones, ¿vale? Por ejemplo, el primer kick, ¿vale? Este de aquí es el kick que he utilizado en el bootleg, ¿vale? De Snake, de Blaster Jacks. Y vamos a escuchar cómo serían. Vamos a escuchar los soniditos para que veáis cómo son. ¿Vale, kick? Y luego una vocal. ¿Vale? Esta, por ejemplo, este que vais a escuchar ahora es el kick y la vocal que utilicé para el remix que realicé de Sonar, de la canción de Corvo. Y nada, sonaría tal que así. Este sería el kick y la vocal. ¿Vale? Y luego unos cuantos más. Kick y vocal. Como os he dicho, esto es una muestra, ¿vale? Abajo en la descripción, en el link, tendréis bastantes más sonidos. Pero eso es mi manera de agradeceros todo lo que estáis haciendo por mí y todo el apoyo que me estáis dando. Porque, sinceramente, hay veces que hasta lo pienso y os imagino al otro lado de la pantalla, al otro lado del móvil o del ordenador y me recorre una alegría por el cuerpo bestial. Que es que 7.000. Se dice rápido, pero ¡fua! Somos 7.000 personas y es una alegría inmensa la que me produce ver cómo poco a poco tu esfuerzo, tu trabajo se va viendo recompensado. Y nada, no sé qué más deciros que ya no sepáis. Que mil gracias por todo, de verdad. Muchísimas gracias por escucharme, por escuchar mis canciones, por ver mis tutoriales. Y que nos vemos en el próximo vídeo. Así que nada, un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!